De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Entre los ayunos y las tentaciones del Señor Vamos caminando, vamos caminando en este preciso senda De llegar al Señor En esa senda que Él me está esperando Y vino, y vino para guiarme Y me dijo yo me voy, no tengas miedo Pero mi paráctil te va a ayudar Y Él está ahí esperando, esperando hermanitos queridos Y creo que hemos avanzado mucho Que ya con tanto ayuno yo creo que estamos sin carga No es que estemos muy delgados porque no hemos comido Sino porque no hemos hecho esas rabietas, esas iras Esas mentirillas, todo eso que nos estábamos acostumbrados A la impaciencia, ya salieron Vuelven pero poquito Y por eso nos vamos acercando al Señor Y hoy día vamos a ver La tercera tentación del Señor ¿Qué quiere decir el tres? Un número que igual las tres caídas del Señor Que nos ayudan a decirnos Que no importa cuántas veces nos caigamos No importa cuántas veces tengamos tentaciones Lo importante es salir adelante Y mira, en esta cuarta tentación Satanás le dice Está escrito Que ordenará a sus ángeles que te cuiden Te sostendrán en sus manos Para que no tropiezas con piedra alguna Pero Jesús le contestó También está escrito No pongas a prueba al Señor tu Dios Palabra de Dios Hermanito querido Sabemos que Satanás sabe Es un ángel Sabe tu debilidad Sabe la mía Tiene clara la palabra de Dios Y por ahí nos tienta Por ahí nos pone Ah, cositas buenas Y con la palabra de Dios Pero me está quitando de cosas mejores Lo que le hizo a quien Como lo hizo con Jesús ¿Sabes quiénes te van a retirar? ¿Lo sabes quiénes te van a tomar? ¿Pero qué le contesta el Señor? El Señor le contesta Sencillamente Que no hay que tentar al Señor Entonces tú muchas veces Oh, yo estoy con el Señor Yo estoy entregada a Él ¿Y qué me dice? Pero no me tientes No te alejes No te metas con toda esa gente Que te puede llevar por el mal camino Vamos Vamos adelante No tentemos al Señor Sigamos su camino De la manito de Él Y de la mamita de la mamita virgen Vamos a llegar a poder compartir La gloria de su resurrección Jesús No hay nadie más bello Que tú Que tú Que tú Incomparable es tu misericordia Incomparable es tu gran amor Quisiera yo Quisiera yo Ser parte de tu vida Llévame a donde quieras tú Jesús 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 No hay nadie más bello Que tú Jesús Jesús No hay nadie más bello Que tú Que tú Incomparable es tu misericordia Incomparable es tu gran amor Quisiera yo ser parte de tu vida Llevame a donde quieras tú Llévame a donde quieras tú, Jesús. Gracias por ver el video.